Pisan a abandonar poco a poco el barco, amigos, si es de Daniel Novoa. Es que ha caído el gobierno de Daniel Novoa en la misma línea de lo que fue su antecesor Lazo. Ve que cambiaron ministros todos los meses, ya no sabían a quién poner. Ahora, resulta que de última hora, Frankie Alcalá, ministro de Salud, anunció su renuncia al cargo. Fue nombrado como ministro en noviembre del 2023 y estuvo al frente de la cartera del Estado durante siete meses. Aún no se conoce quién lo reemplazará. Interesante, amigos. Es el dato que traemos por ustedes en este video. Hola, amigos. Un saludo y bienvenido nuevamente aquí en su espacio de Región New World News. Sí, señores, estos gobiernos realmente de derecha que no sirven para nada. Bueno, lo interesante de aquí es de que, ok, renuncia a este ministro. Van a poner otro que va a ser lo mismo. O sea, nada. Porque durante la administración de Novoa ha sido también muy lamentable y catastrófica para muchas personas y pacientes que su salud se ha venido disminuida porque no hay los servicios oportunos. Falta muchas medicinas todavía en los hospitales. Y eso es lo que le reclaman a Novoa. Todos los días, todos los días. No hay medicinas. Igual que Moreno, igual que Lacio. En la misma línea. Y lo que hacen es cambiar de ministros que presenten su renuncia como que si eso fuera a cambiar. Mañana van a poner uno que igual va a ser lo mismo. Y quién sabe va a estar dos meses y también va a renunciar. En medio del pago de blindajes mediáticos, denuncias de negocios de sus asesoros con varios proveedores a las crisis en el sistema sanitario del Ecuador. Pacientes renales que siguen a la espera de pagos a los centros de diálisis. Desabastecimiento de insumos y medicamentos. El ministro de Salud, Calada, doctor, me acuerdo el nombre de este personaje, Frankie de Calada Cedero, ha presentado su renuncia al cargo, que asumió desde el mes de noviembre del 2023. ¿Qué hizo? Nada. Desmenduyó más bien el sistema de salud. Pero yo digo también, o sea, de pronto estos ministros también dicen, ¿sabe qué, presidente? Muy bien, necesitamos mejorar el sistema de salud. Ok, muy bien, mejoralo, ya. Deme dinero. No hay. ¿Qué tienen que hacer estos tipos? Nada. Solo sentados ahí esperando su sueldo. Este, vamos a presentar un proyecto para mejorar la salud, construir otro hospital, ya, buenazo, hazlo. Pero necesitamos financiamiento. No hay. O sea, el gobierno, ¿qué ha hecho hasta ahora en cuestiones de salud? No se ha mencionado. Lo único que hay es cada vez más y más personas que se quejan, que no hay servicios. Mire, se ven inmensas colas a la salida de los hospitales para coger un turno. Cuando esto era antes algo ni de pensarlo, ¿no? Ahora la gente pasa necesidades, al menos en el sector público, ¿no? Pasan a necesidades bastante, bastante difíciles. Un poco más de información, dice el ministro de Salud, Frank Elcalá, renunció a su cargo. Dejó su cargo luego de ser uno de los primeros funcionarios en ser posesionados por el presidente Daniel Novoa. La mañana de este 14 de junio de 2024, Frank Elcalá presentó su renuncia como ministro de Salud. Los funcionarios fueron uno de los primeros nombres que el presidente Daniel Novoa confirmó para su gabinete. En su carta de renuncia y calada asegura que cumplió con las metas que nos propusimos en beneficio de la salud de los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, la población vulnerable que sin discriminación recibieron atención preventiva y curativa en la red del Ministerio de Salud. Igualito a los discursos de Novoa. Lo que nosotros siempre les preguntan también es, ¿en dónde? O sea, ¿en qué país? ¿En qué lugar? ¿En dónde? ¿De qué país están hablando? Porque realmente no se ve, no se ve por ningún lado realmente ese gran trabajo que dice que ellos han hecho, ¿no? Dice que han recibido, que han dado atención preventiva y curativa. Por eso asegura, hemos logrado avances importantes en el campo de la salud. O sea, solo dicen, hemos logrado avances así como Novoa. Tenemos mejor seguridad, ¿cuál? Tenemos 60%, señor, es mentira. Acá hemos logrado avances, no dicen dónde, no dice cómo, no dice en qué sector, no. No, 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 nada. Sin embargo, durante su gestión recibió constantes críticas por la falta de medicinas e insumos en los hospitales públicos, dice este medio también, por los millonarios atrasos a los centros de diálisis. ¿Por qué? Porque en el momento estamos seguros de que le decía, oiga, señor Novoa, presidente Novoa, necesitamos unos 100, 200 millones para pagar los centros de diálisis. Espera, mijitos, para Cholito, primero hay que pagarle a la FMI, primero tenemos que pagar a nuestros amigos, de ahí la salud de la gente al último. Pero me están reclamando de que no hay medicinas, de que no hay insumos. Sí, sí, pero primero, ¿y cuándo entonces? Dale unos tres, cuatro meses, pero hasta ahí ya pueden perder la vida algunas personas por esta situación, porque se les está, no se les está dando lo necesario para que la gente pueda recuperar su salud, o por lo menos sostenerla. No, 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 Cholito, no hay plata. O sea, vos haces loco, dale la vuelta y manda un discurso que estamos haciendo todo bien, estamos trabajando, que estamos trabajando hasta que llegue. Ya llega el día, ok, usted me dijo que me iba a dar. No, tampoco hay ahora. Y así se pasan dando la vuelta. Precisamente en las últimas semanas, decenas de pacientes renales protestaron por la falta de pagos y la posible quiebre de los centros. La Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas, ACREP, dijo en reiteradas ocasiones que Encalá no aceptó una reunión para escuchar las críticas a la situación del sistema sanitario del país. Así como cuando lo llaman también a la Asamblea, muchos ministros de Daniel Novoi no van. Y si van, van a decir mentiras. Entonces, ¿qué va a decir ahora si lo llaman? Estamos seguros que la Asamblea también lo va a llamar, para que rinda cuentas. ¿Qué va a decir? Si hemos cumplido aquí, acá, hemos cumplido aquí. Pues le van a decir que eso es mentira. No, esos son los correístas, esos son los que están tratando de manchar mi buen nombre. O sea, ese es el discurso, ese es el círculo vicioso en que los tienen a los ecuatorianos. Ya cuando no pueden, no pueden dar explicaciones, culpa del correo. O sea, ese es el resguardo final. Ahí es donde se resguarda. Es un ataque, somos las víctimas, perseguidos y así escivamente, ¿no? Pero mientras tanto, los que terminan sufriendo, los que terminan padeciendo, la mala administración de todos estos tipos, es el país, es la sociedad. Se va, ahora ¿quién va a poner? Nuevamente, van a poner uno que no va a hacer igualmente nada. Y la gente va a tener que aguantarse eso. Por eso decimos nuevamente, amigos, piensen bien en su voto, se viene una nueva oportunidad para cambiar esta situación. Ya los gobiernos de derecha han mostrado claramente que no sirven, que no llevan al país, que llevan al país, a lo que lo llevan es a la catástrofe, al declive, al atraso. Si ustedes dicen que han sido buenos los gobiernos, los últimos gobiernos, bueno, son masoquistas, no les gusta el maltrato. De lo contrario, busquemos otra opción, amigos. Este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. Saludos. noticias. No se olviden de suscribirse.